El día de hoy, espero que estén muy bien por casita, le envío muchas bendiciones y saludo a todos. El día de hoy le tengo una comida súper rica y tradicional de mi país. Yo sé que en otros lugares lo hacen, pero en mi país lo hacemos riquísimo. Se llama Sancocho y vamos a comenzar a enseñarles los ingredientes principales. Por aquí tenemos aoyama, o sea son víveres en general, pero les voy a presentar poco a poco. Tenemos guineo verde, tenemos también plátano maduro, estos plátanos que están por aquí verdes. Tenemos papa, por aquí tenemos yautía blanca y también tenemos un paquete de yuca. Esta viene previamente pelada, ok. Por aquí tengo dos bolsitas de harina y por aquí tenemos la carne. Esto es cortillita de cerdo, ya está previamente sazonada. A mí me encanta sazonar la carne antes y dejarla en la nevera para que coja más sabor. Y por aquí tenemos chuleta, esto es chuleta ahumada de cerdo. Y por aquí tenemos carne de res que también está previamente sazonada. Por aquí tenemos un aguacate que es para acompañar. Y por aquí ya tenemos un caldero listo para hacer un arroz blanco, para acompañar arroz blanco con Sancocho y aguacate. Tenemos aceite y por aquí tenemos algunos sazones ya para completar nuestro Sancocho y tenemos la sopita. Pues continuamos. Ya estamos por aquí, ya está la azúcar quemada y vamos a comenzar a echar la carne. Estoy echando primero la costillita. Ok, ya está previamente echada la costillita. Miren como suena esto. Totalmente ya ustedes saben. Esto es para que quede con color. Es lo primero que vamos a hacer. Ahora vamos a pasar acá la de res también. Y por aquí echamos la de res. Es media barbita. Y ya por ahí tenemos la dos carnes. Y vamos a meñar un poquito. Miren como se ve ya este color. Apenas acababa de echar la carne. Y miren ya como se va notando el colorcito. Cogiendo este color bello. Para que nuestro Sancocho quede súper fabuloso. Continuamos. Y ya por aquí estamos llenando de agua nuestro fregadero. Para comenzar a pelar los víveres. Hay que pelarlos todos, todos los víveres. Y después vamos a pasarlos, a echarlos aquí en esta olla. Y ya estas son las yucas que les dije que estaban previamente peladas. Y ahora vamos a comenzar a pelar los víveres. Y lo vamos a pelar todos. Y lo vamos a pasar acá a la olla. Y continuamos. Ya por aquí estamos con el arroz blanco que les dije. Y vamos a vaciar. Es una libra y media de arroz. Y vamos a echar un litro y medio de agua. Ok. Y ya yo había puesto previamente el agua. Ustedes saben muy bien que el arroz blanco es muy fácil de preparar. Si fuera moro, locrio. Yo le enseñara. Pero esto solamente lleva agua y sal. Y todo eso es al gusto. Porque yo no sé si le gusta el arroz con mucha sal. O con mucho aceite. Todo cuestión de gusto. Bueno. Pues continuamos. Ya por aquí estamos. Miren como va nuestra carne. Viendo. Miren ya como está en su color. Y no se me estaba olvidando la chuleta. Se lo voy a echar ahora. Porque recuérdense. Que la chuleta está previamente. Cocinada. Porque es chuleta ahumada. Ya está bien cocinada. No es cruda. Y entonces echamos la chuleta de último para darle más saborcito. Y miren ya como se ve el resultado de nuestra carne bien bonita. Está sufriendo. Y vamos a tapar. Y ahora por aquí le voy a presentar el arroz que ya está seco. Miren. Wow. Y le vamos a hacer la lomita que yo siempre hago. Que le digo. Que eso le sirve para que el arroz esté más rápido. Siempre digo que esto me lo enseñó mi abuelita. Pero es tradicional en la República Dominicana que la persona le haga eso. Porque así el arroz está más rápido. Y continuamos. Ya por aquí estamos con los víveres. Que les mostré ahorita. Los plátanos, los guineos, la ullama, la papa y la yuga que tenemos por aquí. Y lo que vamos a comenzar a hacer es picar los víveres. Ustedes lo van a hacer como ustedes quieran. Si lo quieren más grande, más pequeño. Yo opto por hacerlo un poco más pequeño. Y voy a comenzar a partir los guineos en esta forma. Y los plátanos, los vamos a pelar. Miren. Los plátanos los vamos a hacer así. En esta forma. Muy redondito. Y la ullama la vamos a picar en cuadritos. ¿Ok? Y después que hagamos todo eso, entonces lo podemos echar. De acuerdo al tamaño de los víveres, así va a durar el tiempo. Recuérdense que los víveres tienen que ablandarse. Pues continuamos. Ya por aquí estamos. Miren como va ya nuestra carne. Miren que rico. Ya tiene un color súper fabuloso. Y ahora le vamos a echar los sazones que consiste de verdura. Consiste de un poco de sazón líquido. Ají, cebolla, ajo, aullama y zanahoria picada. Le echo siempre la ullama primero y un poco de zanahoria también picada para que nuestro zancocho quede con un color bien bonito. Y vamos a echar todo esto a la carne. Nuestra verdura, ají, cebolla, el ajo y los vegetales como la zanahoria y la ullama para que coja color. Y continuamos. Y por aquí está la verdura, como les dije. Le eché un caldo de pollo. Y ya vamos a tapar. Recuerden siempre que los vegetales como la ullama y la zanahoria, es bueno echarse la primero antes que los demás víveres para que estén mejor. Por aquí les presento el arroz blanco, que miren que ya casi está. Y por aquí están los víveres, que ya están picados todos y lo ligamos para cuando ya esté nuestra carne, pasar a echar la agua y todo eso. Me faltan hacer los bollitos y continuamos. Ya por aquí vamos a hacer los bollitos y tengo la harina blanca, esto es harina de trigo. Y pueden coger un cuarto de harina de trigo y vamos a echar un cuarto de harina de maíz. Todo previamente. Voy a poner esto por acá. Y un cuarto de harina de maíz y un cuarto de harina de trigo. Voy a poner esto por acá. Vamos a echarle, esto es coco. Coco ya que viene en funda, pero esto es coco rallado. Y ahora voy a vaciarle un poquito. Esto es ralladura de coco. Esto es para darle un saborcito a los bollitos. ¿Ok? Vamos a echar un poquito de sal al gusto. Ustedes van a echar la sal que ustedes quieran más o menos. Recuerden que no es tanta porque son unos bollitos pequeñitos. Y vamos para amasar medio vasito de agua, así como este que está aquí. Vamos a coger un poquito porque tenemos la leche de coco todavía por acá. Y vamos a comenzar a mover. Recuerden que tienen que tener las manos previamente lavadas para hacer los bollitos. Estos bollitos son para el sancocho también. Ahora vamos a coger la lata de leche de coco, la crema de leche de coco. Y vamos a vaciar un poquito para ligar nuestra harina. Y continuamos. Miren ya como está mi harina, por acá, la harina de nuestro bollito. Y ya después que esté así, miren lo que vamos a hacer. Vamos a darle vuelta a lo más fácil, parecido a los domplines, pero estos son bollitos de coco, de harina de maíz y harina de trigo, con pajitas de coco. Y después que le demos vuelta ya previamente, ustedes le van a dar forma, moviendo las manos. Miren como quedan nuestros bollitos. Y van a seguir haciendo lo mismo, esto es para echarle al sancocho. Y continuamos. Ya por aquí vamos a echarle el agua. Miren que belleza está nuestra carne, bien sofrita y en color. Y ahora vamos a echar el agua del sancocho. ¿Ok? Y después que hagamos esto, vamos a pasar a echar los víveres del sancocho. Ya están previamente lavados y los vamos a echar por acá. Ustedes vieron la cantidad de agua que yo le eché, ¿verdad? No le echen mucha agua al principio. Porque recuerden que los vegetales y los víveres, la mayoría, traen su propio líquido. Traen su propia agua. Cuando vaya bajando el sancocho, vaya hirviendo con los víveres, se va ahí botando el agua de los vegetales. Y dependiendo de cuánta cantidad tenga los vegetales de agua, le podemos echar otro poco más de agua. Pero para comenzar a hervir, no se puede echar tanta agua. Así yo hago el sancocho. Y continuamos. Ya por aquí estamos. Miren cómo está hirviendo ya nuestro sancocho. Voy a poner la tapa hacia acá. Hacia el otro lado. Y voy a... Ya que están hirviendo, pueden echar los bollitos. Tiene que estar el agua hirviendo y caliente. Porque si no, los bollitos se le van a debaratar. No importa en qué forma usted lo haga. Si no está hirviendo el agua, se le pueden debaratar los bollitos. Y miren ya cómo va el color de nuestro sancocho. Porque le dije que los vegetales hay que echarlo primero. La ullama y la zanahoria para que vayan ablandando y cogiendo ese colorcito tan bonito. También le hice la salvedad ahorita de la cantidad de agua que le eché. Y miren ya por dónde va el caldero de agua. Porque los vegetales van botando agua poco a poco. Entonces, continuamos. Por aquí tengo dos caldos de pollo que lo voy a echar ya cuando casi esté. Continuamos. Miren ya cómo va nuestro sancocho. Miren cómo se va poniendo ya. Se va espesando. Y miren ya cómo van nuestros víveres. Y ahora vamos a echarle por aquí los caldos de pollo que lo tengo acá. Voy a dispersar un poco. Y ya dentro de un ratico va a estar para comer. ¿Ok? Continuamos. Vamos por aquí y vamos a ya sacar nuestro sancocho. Miren qué belleza. Miren cómo se ve. Y miren. Ya estamos por aquí. Sacando nuestro sancocho. Miren cómo se ve. Qué bonito el color. Vamos a hacer la presentación. Miren. Vamos a sacar poco a poco. Miren cómo está ese caldo. Rico. Muy bello. Vamos a echarle un poquito de carne de res también. Por acá. Miren qué belleza. Y vamos a sacar los víveres poco a poco. Para que no se nos debaraten. Por aquí miren se ve un pedazo de chuleta. Y. Echamos un poco de yautía. Y por aquí arriba se ve el bollito que hice ahorita. Miren qué delicioso se ve esto. Este sancocho está riquísimo. Un poquito de zanahoria. Para la vista. Y. Por acá. Ese rico y delicioso sancocho. Con sabor dominicano. Miren qué belleza. Y así mismo sabe. Delicioso. Y por aquí vamos ahora a pasar a presentar el arroz también. Miren ya por aquí está. Nuestro sancocho. Delicioso. Y vamos a pasar a sacar ahora. Nuestro arroz blanco. Miren qué belleza. Este arroz blanco. Un arroz blanco súper delicioso. Recuerden no echarle tanta tanta agua. Sino la que lleva precisa el arroz. Porque recuérdense que el sancocho es un caldo. Y no necesita que el arroz sea tan suave. Ok. Y vamos a. Pasar por acá. Para que ustedes puedan apreciar el plato. Por acá. Y vamos a ponerle ahora. Un delicioso pedazo de aguacate. Y por aquí tenemos ya nuestra comida del día de hoy. Que es un sancocho riquísimo. Con arroz blanco y aguacate. Espero que les guste en casita. Y será hasta la próxima. Bye.